¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué linda patada! ¡Qué linda! ¡No, no, no! ¡Pero qué nena esta, che! ¡Largala, Marcelo, que no se vuela! ¡Qué dice tío! ¿Qué hacemos? ¿Qué es ese patito? ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Ah, impresionante! ¡Llama al doctor Labonia! No, no, terrible. Es como que tengo ganas de volver al colegio. Ahora que mi colegio, el nacional número 6 Manuel Belgrano, el colegio con Aníbal, que íbamos lo hicieron mixto, por Dios. ¡Ah, ¿cómo? Yo me comí el año donde íbamos todos varones. ¿Cómo anda? ¡Hola, señor! ¿Cómo anda la alumna, bien? Muy bien, maestro. Le traje una... Maestro, más que maestro, un preceptor. Yo no le pondría ni un ausente, ni una llegada tarde. Para mí estaría todo bien. Me dan miedo los preceptores. ¿Cómo? No te escucho, vida. Me dan miedo los preceptores. Entonces soy el maestro, maestro de lo que quieras. Maestro, maestro, le traje un regalito para hoy. ¿Qué trajo la alumna hoy para el maestro? Una manzanita, ¿se la lustró? Sí, vení lustrame la toda. Me encanta la manzana lustrada. ¿Sabes lo que me encanta es la manzana lustrada? ¡Se la dejó picando, maestro! No, maestro. Ay, Arianchi, me siento el maestro. No quiero que peques, Marcelo. Bueno, ay, Dios. Dicen que el caño... ¿Cómo estamos hoy, por favor? Dicen que el caño de Cindia Fernández es un arranque fuerte. Y además vestida acá de colegial. Son dos colegiales. ¿Qué sé yo? Colegiales, coclan. No sé si es belgrano. Me importa tres carajos el barrio. Pero dicen que es muy fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Hay cosas muy difíciles. De mucha fuerza. Y nada, la verdad que estamos contentos. Cuidado igual, eh. Viste que a mí como que esos mensajes no me llegan. Cuidado. Desde la caída tengo más problemas de los que tenía antes. Así que imagínate. Estamos cualichados. Perfecto. Bueno, señores, quiero ver este caño para ser muy fuerte. Quiero decirles que ha habido una, no sé, una andanada de críticas, de elogios con el caño, que a algunos le gusta, otros no, que fuerte, que he subido de tono. Digo, ¿cómo venimos? ¿En bola? ¿Más vestida? ¿Yo? ¿Yo en bola? ¿Se ve algo? ¿La manzana se ve? ¿Vos me ves vestida? Yo la manzana se va a ver, obvio, porque es un regalito que yo te traje a vos. Pero, no sé, ¿vos me ves así? Te juro, me la comería de una. ¡Guérdala! ¡Guérdala! No me hables más así, quiero verte en el caño. ¡Ay papi! Mirame toda. ¡Uh! ¿No le enseñarías caño? No, le pediría un bolillo a la manzana, te van a empatear algo, no sé, te van a reconocer. ¡Qué lindo momento! ¿En el cuello? ¡Guac! Sí, terrible una contractura, me levanté ayer, evidentemente desde todo esto, lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero me levanté, quedé como, como así, como dura, así que estamos como... No, pero bien, o sea, acá no lo siento, porque olvídate que... No lo vas a sentir acá, pero digo, después... No, Marcelo, por Dios. Ahí cuando va a ser el caño, seguro que sí. Sí. No, ¿sabés qué? Te juro que no, por ahora... No, pero... Nos duele, tomate vos moretones por todos lados, pero estamos felices. Yo, ¿viste como qué? Soy feliz. Donde cuando no estén en suelo, estoy feliz. Soy feliz. Perfecto, ella es feliz, me canta como Montaner. Bueno. No. 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 No.